El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Se cuenta de San Eusebio, que era un diácono, al llevar al altar un cáliz preciosísimo, tropezó y lo dejó caer. El cáliz quedó destrozado. San Eusebio quedó un momento espantado y miraba los rubíes desprendidos, los esmaltes rotos, la copa partida en dos sobre el pavimento. Después olvidándose que detrás de él se aglomeraba un público numeroso, llorando amargamente, recogió los fragmentos colocándolos sobre el altar. ¡Oh maravilla! Todos los fragmentos se unieron tan perfectamente. Que el cáliz quedó como antes, íntegro e intacto. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí un cáliz de valor infinito, purificado con la sangre de Cristo, y es nuestra alma. Pero quizás en un momento de pasión, en una hora de tentación, en una negra tarde de carnaval, la hemos dejado caer en el barro y en los peñascales del pecado. Y súbitamente nuestra alma se ha hecho pedazos, ahuyentando el Espíritu Santo, que en ella había colocado su dulce morada, perdiendo el oriente de la perla de la gracia, para teñirse de la negrura del pecado. Sí, es así. Imitemos a San Eusebio. Olvidémonos de todo. Entremos dentro de nosotros mismos. Recojamos los jirones de nuestra alma desgarrada por el pecado, y llorando, coloquémosla sobre el altar de Dios. También se realizará en ella el milagro del cáliz roto. Bien, venidas a la cuaresma. No hay en todo el año un tiempo más precioso que este, ni un día más hermoso que estos para aplacar al Señor y remediar los males del alma. Por eso, reciben con agrado algunos consejos que les ayudarán a aprovechar de estas semanas de cuaresma. Estos consejos los tomo del Santo Evangelio. En primer lugar, Jesús se aleja de los hombres, de sus casas, de sus campos, de sus tiendas. Se interna en el desierto, en donde reina el silencio, y la soledad es la soberana. Durante cuarenta días, con sus noches, Jesús no probó alimento alguno, y pasó largo tiempo en oración. Jesús responde al demonio, que le propone convertir las piedras en pan. No sólo de pan vive el hombre, sino principalmente de toda palabra que brota de los labios de Dios. Tres normas precisas hemos de tener en cuenta. Normas que se deducen del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Huyamos de toda ocasión de pecado. Hagamos penitencia y oración. Saciémonos con la palabra de Dios y con los sacramentos.